El tercer festival de murciélagos se llevará a cabo en la ciudad de Tunja, en el Auditorio Rafael Azula de la UPTC, entre el 5 y 6 de septiembre de este año, con el fin de concientizar a las personas sobre la importancia de esta especie y hacer una educación ambiental pertinente para la conservación de la especie. Este espacio es muy importante porque nos permite divulgar y compartir todas las experiencias dadas en torno a los murciélagos desde la parte científica, la investigación científica como tal, y la parte social desde la educación ambiental, dos componentes importantes para la conservación. También comienza el trabajo con estudiantes de colegio que se han preocupado, digamos así, por la ecología del murciélago, con el fin de poder, digamos, darle una valoración más detallada de lo que es el murciélago, su importancia ecológica, su importancia cultural, porque aquí tenemos asentamiento muisca y eso también tiene que ver con estas especies. La parte cultural está representada por concursos de fotografía, concursos de ilustración de murciélagos, también de caricatura de murciélagos, y un concurso de bativideos, que son cortometrajes, en los cuales se busca que la gente represente su concepción del murciélago y lo que ellos creen que hace este en el ecosistema. Queremos que se rescate su importancia no solo ecológica, sino que también lo que ha servido en otras sociedades y culturas. Entonces, esta es una invitación que hacemos desde Tunja hoy acá, para que participen todos al festival. No se lo pueden perder, va a estar muy bueno. No se lo pueden perder, va a estar muy bueno.